El equipo de la ciudad de Rocha le tira todos sus dardos a Unión en el área. ¡Centro de Alemán, cabezazo, gol! ¡Gol de Gimnasia Grima a La Plata! Creo que entró Morales para meter la testa al número 4. Sí. Pero cómo se durmió Unión, por favor, el centro de Alemán. Vamos a ver si le llaman al árbitro o algo, le está reclamando Mele. Pero me parece que todos picaron de atrás, que los de Unión estaban de frente mirando, me parece, en primera instancia, ¿no? El árbitro dudó, ¿eh? Porque lo miró al línea, al línea salió disparado como si fuera una carrera de 100 metros rumbo a la mitad de la cancha. Igualmente le van a avisar, pero por ahora, señoras y señores, en 18 minutos el cabezazo de Morales hace que Gimnasia Grima a La Plata esté al frente. Descuido letal de Unión en defensa, ganó 1 a 0 el Lobo. Los descuidos de Unión, porque estaba todo favorable a Unión en el partido. Había sobrepasado ese momento que le manejó la pelota de entrada del equipo de Gimnasia. Gimnasia apareció con una pelota parada muy descubierto. Tres o cuatro jugadores que entraron para cabecear las cosas de Unión en defensa. Y es gol nomás. Leonardo Morales, el autor del gol, entonces, sobre 18 minutos. Bueno, a remar de atrás, a empezar de abajo. Señoras y señores, 39 minutos, casi 40. Es el momento oportuno para acelerar. Ha acelerado Unión, pero no le dio. La viene tocando Cañete. Fue gastar la pelota para Polenta. En campo de Unión todavía, ahora mete el pelotazo. Marabella va a peinar, Marabella va a recibir. Marabella cabeceo hacia el costado. Y va a llegar Vera, pero la viene sacando colazo. Y ahora avanza el enemigo. ¿Saben cómo? A paso redoblado por izquierda. La tira en el medio para Soldano. Soldano se la va a devolver a Brian Milton, alemán. Maneja el fútbol, tiró el centro. Mele a medio camino. Está sacando Mele. Gol de Soldano. Gol de Soldano que levanta las manos pidiendo disculpas al 15 de abril. Pero lo cierto es que a los 40 minutos le chantó las 40 al propio Soldano. Que ahora reza y dice, no, perdónenme, lo hice. ¿Qué va a hacer? Un error groserísimo del fondo de Unión. ¿Quién era el marcador que estaba con Mele? Bueno, entre los dos se enredaron. Portillo no era. Portillo la sacó mal, después no la pudo devolver. Después lo miró, Portillo dijo, la pabó, la pabó, la pabó. ¿Qué iba a hacer Soldano? Gol de gimnasia que gana 2 a 0. Podés poner.